No voy a entrar en más sobre el tema de actuar en la web. ¿Qué ha pasado con la alta velocidad? Ahí, el tema además que comentaba el presidente del colegio, sobre ahí sí que ya alta velocidad, carreteras, la necesidad de los estudios geológicos, geotécnicos, tiene un valor, estoy totalmente de acuerdo. Cuanto más, además, es uno de los temas que muchas veces se dice, cuando eres estudiante, cuando eres también profesor, cuanto más te gastes en estudios, más barata te sale la obra. Y eso creo que en eso apoyo completamente que los proyectos se paguen como se deben pagar. Y que los proyectos, si hay que hacer y gastar, seguir allí, que se hagan, porque todo eso va a resultar en el control de costes. Vale muy poco dinero un exceso en el proyecto, pero vale mucho dinero un exceso en el coste. ¿Os vais a apelar ya? No, no, no. Para que le hagan un hecho de conmigo. No, estoy yo en medio, estoy en medio. Bueno, ¿qué ha pasado con el AVE? Si queremos lo comentamos un poco entre todos, pero bueno. Vamos a ver. No son datos míos. Hay un estudio de la Fundación BBVA, que imagino que todos conocen, por lo menos presente, del profesor Ginés Darús y del profesor Cristian Cris Nás, que dice que la rentabilidad de una infraestructura y alta velocidad empieza a ser rentable. Él pone en algunos casos funcionales a partir de 6 millones de viajeros y si no, 9 millones de viajeros. En España, esos volúmenes de tráfico, por un lado, no los tenemos. Por otro lado, el esfuerzo inversor centrado, por motivos muchas veces políticos, y lo decía también antes el presidente, quiero que el AVE parezca mi casa. Yo he visto planos, mapas en los periódicos, imagino que los habrán visto, recordarán, del mapa de España con estaciones del AVE en toda la capital de provincia y sin apuras, incluso en pueblos importantes hemos estado, somos el país número uno de Europa o número uno mundial en líneas de alta velocidad, pero esos trenes hay que ver si son eficientes. Recursos públicos aman salva, con recuperaciones de la inversión nulas, porque la tarifa que se cobra al operador no tiene en cuenta la amortización de la infraestructura. Y desde nuestro punto de vista, no tiene en cuenta la amortización de la infraestructura. De hecho que no, por favor. Por favor, no. Después, además, y eso es otro tema que también creo que es importante, es que todos hemos montado el AVE, y creemos que algunas veces el AVE tiene unas tarifas un poco elevadas. ¿Qué ha pasado? Que al final estamos haciendo inversión en infraestructuras para favorecer a una pequeña parte de la población que puede costearse ese dinero. Y paralelamente han desaparecido muchos servicios ferroviarios alternativos, más baratos, que tardaban más, por lo cual casi estás obligado a usar otro modo de transporte o apagarte esos costes elevados de la red. Por lo cual, tampoco creemos que es mirando el bien público en ese sentido. De las velocidades no vamos a hablar. Pero si estamos construyendo costes de, según datos de la DIF, creo entre 10 millones de euros por kilómetro o 20 millones de euros por kilómetro, depende también de los tramos y de la época en que se hayan hecho, las velocidades, tengo por aquí todos los datos si quieren, pero estamos hablando de 200 y pico, medias. Simplemente, por ejemplo, dividan el tipo que cada día vaya a Valladolid y la distancia de Valladolid. Se la digo exactamente, no son más de 25 kilómetros por hora para obras de inversión que son muy altas. Estamos pagando cosas que verdaderamente no estamos recibiendo. Y ese es un tema que también dejo encima de la mesa. Por otro lado, un dilema que yo creo que se ha discutido poco y que es una de las propuestas que hacemos, sobre todo claridad, transparencia y poder discutir a todas las partes implicadas, es la famosa discusión vía embalasto, vía en placa. Yo no voy a entrar aquí a valorar si es mejor una u otra, si las mercancías, hay este esquema de Mendoza que sabe mucho de ese tema, pero por lo menos es un tema de discutir la posibilidad de utilizar la línea de alta velocidad por las noches para las traves de mercancías. Eso significaría tener vías en placa. Recuerdo unas palabras de una entrevista del ministro de Fomento, el ministro Blanco, que casi asustado decía que lo que costaba y la conservación de alta velocidad, y creo que decía 100.000 euros año en línea convencional y 200.000 en el caso del túnel. ¿Hay gente...? 70.000. Bueno, los datos ponen 100.000. 68, 70.000, datos reales. Lo has citado Mendoza y... Bueno, el tema es, habría que discutir, los japoneses en un seminario que se organizó de sin casa, decían que la vía en placa por el no coste de mantenimiento, de conservación, se amortizaban nueve años. No sé si se los mueve, bien, pero por lo menos un poco de transparencia y un poco de que los técnicos se participen en esa toma de decisiones que creo son bastante más importantes de las que hay. Y en ese sentido, nosotros apoyamos, pues, el uso de la red, el estudio de uso de la red de viajero para mercancía, el estudio de la optimización de la red de ferroviarias con las conexiones en los puertos, el transporte marítimo de corta distancia y demás. El otro modo de transporte que me queda es las carreteras. Las carreteras, si todo el esfuerzo inversor lo hemos llevado a las obras de infraestructura de ferrocarril, poco ha quedado para las carreteras. Construcción muy poco y conservación verdaderamente bastante menos. No sé si saben, la parte, los estudios más o menos, a todos los niveles, de CEDES, de estudios de organismos independientes, estiman entre el 2 y el 3% del valor patrimonial de las carreteras, lo que se debe dedicar a conservación global, entre el 2 y el 3%. Eso nos da que si para la parte de firmes consideramos un 1% del orden entre 600 y 700 millones al año, al año dedicado simplemente para la conservación de firmes. ¿Qué afecta a la conservación de firmes? Un más firme implica problemas de seguridad real, mayores accidentes, implica mayor consumo energético, no hace falta disminuir la velocidad, la limitación de velocidad para poder subir menos, también tener un más firme, implica mayores emisiones de CO2. Entonces, bueno, creo que la política de inversión en conservación, que en los últimos años, tengo aquí los datos, pues ha sido reduciéndose de los 300, 300 y casi hasta desaparecer, es algo que se debe mantener. Queremos mantener nuestras redes de infraestructuras, porque si no, verdaderamente, no sirve de nada y el coste es grandísimo. Al final, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado, bueno, si quieren, bueno, tampoco voy a dar más datos, seguro que luego tenemos mucho que discutir. Lo que ha pasado, pero lo que pensamos nosotros es que la planificación se ha hecho mal, no se ha hecho buena planificación, ha estado más al servicio de casi del clientelismo político, muchas veces buscando unos intereses que claramente no son los intereses de los ciudadanos, los intereses reales, la situación se ve ahora, no hace falta más que ir a cualquier comentario o a cualquier charla inteligente, se dice, ¿y esto para qué? ¿y esto para qué? La gente empieza a no comprender por qué se hacen las cosas, y eso es una base fundamental. Hay que planificar bien, hay que volver a tecnificar la administración, lo decía también el presidente, yo creo que se ha destecnificado, hemos puesto los técnicos al servicio de la política, y la política al servicio de unos intereses que no son los intereses, hay muchos casos, sobre todo los españoles, que no son los intereses, y hay que volver a tecnificar los técnicos, tenemos los mejores técnicos, o deberíamos tener, tenemos la juventud ahora que más el porcentaje va a la universidad, con más universidades, mejores preparados, pero la verdad que eso no se está traduciendo en realidad en muchos casos, hemos perdido una tecnificación, se han cargado a los técnicos de las administraciones, se han cargado los proyectos, se han cargado muchas consultoras, pero bueno, eso seguimos, doctor, porque si no, no hay discusión, y creo que una de las cosas que planteamos desde UPRIDE es volver a plantear una racionalidad en la toma de decisiones, que los aspectos técnicos prevalezcan por encima de los políticos, que no se use la técnica para justificar la política, sino la política se tome en base a las decisiones técnicas, que al final son las decisiones que iban a servir para todos los ciudadanos. Y luego seguimos comentando, y espero que los comentarios los salienten. Muchas gracias, señor Camarero, se ha ajustado bastante bien el tiempo, inclusive todavía podía haber hablado dos minutos más, pero bueno, en el debate discute con el señor Asumar. A continuación va a hablar el señor Andrés Ayala Sánchez, que ya estuvo aquí hace varios años en una tertulia y presentación de este mismo tipo. Yo recuerdo algunas virtudes, no entré en el fondo de su discurso, porque eso ya es un tema más político, pero tenía bastantes virtudes que se me quedaron muchas gracias en la cabeza. Señor Andrés Ayala, diputado por Murcia, del Grupo Popular, licenciado en Derecho, técnico urbanista, abogado, secretario general de la Consejería de Obras Públicas de Murcia de 1995 al año 2000, presidente de la Comisión de Transporte del Partido Popular, actualmente es el portavoz de la Comisión de Fomento del Grupo Popular, miembro de la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados. Señora Ayala, 20 minutos. Muy bien, muchísimas gracias, trataré de ajustarme al tiempo y agradecer al colegio que nos haya invitado nuevamente en esta presentación de los programas electorales. Yo tengo que hacer dos matizaciones previas. Una, el Partido Popular todavía no ha hecho público su programa, lo haremos la semana próxima, por lo tanto yo voy a hacer algunos comentarios y algunos desarrollos que formalmente deben tomarlos ustedes a título personal, pues por una cuestión de respeto a la institución de mi propio partido, que es el comité ejecutivo que es el que tiene que aprobarlo. Y ciertamente, en segundo lugar, estuve aquí, lo he buscado, el 4 de marzo del 2004, no en esta sede, sino en la sede antigua que ustedes tenían, para explicar, en aquella ocasión sí, lo que era el programa del Partido Popular, a dar explicaciones de lo que habíamos hecho y de lo que pensábamos seguir haciendo. Desgraciadamente no pudimos seguir gobernando y ahora sí que vengo a decirles qué es lo que podemos hacer a partir del 20 de noviembre si es que los españoles, así lo esperamos, nos dan la confianza y se nos encomienda sacar a este país de la situación en la que en este momento se encuentra. Y centrándonos en el tema de las infraestructuras, pues yo quisiera hacer una intervención primero de un pequeño análisis y luego, pues, de una situación que nos dan un panorama, un escenario de salida bastante complejo. Ciertamente estamos en un escenario delicado, muy preocupante, de cara a lo que pueden esperarse de las infraestructuras en el futuro. La crisis se ha cebado con las infraestructuras. Probablemente sea el sector más sufridor de la crisis por unas decisiones del Gobierno que las ha tomado en este sentido. Podría haberse tomado en otro sentido, pero no, se han tomado en este sentido. Hay dos cuestiones aquí que a mi oponente político y, sin embargo, amigo, que lo confieso sin ningún tipo de rubor, don Rafael Simancas, no le gusta nunca que lo recuerde y tendría que hacer también otra reflexión. O sea, si se hubiera mantenido el ritmo inversor y cumplido un documento que le voy a pasar al representante de UPyD, porque yo entiendo que, por el poco archivo que tenga en su partido, por el tiempo que existe, no tenga usted el PIT 2000-2007 del Partido Popular con una ejecución hasta el 2010. Entonces, yo le voy a dar una copia de ese documento y le voy a dar una copia también del documento a marzo del 2004 con el cumplimiento y las obras comprometidas y en marcha de ese PIT, que es Plan de Infraestructuras, 2000-2007, como digo, con desarrollo hasta el 2010. Bueno, pues si se hubiera seguido manteniendo el ritmo de ese Plan de Infraestructuras, pues tendríamos en el año 2010, no ahora a final de 2011, sino en el 2010, 6.950 kilómetros de AVE, pero en octubre de 2011 tenemos 2.639 de altas prestaciones, porque fíjense que desde abril de 2004 se han puesto en servicio solo 1.279 kilómetros de AVE, menos de los 1.400 que estaban en obra el 14 de abril del año 2004, que fue cuando tomó posesión la anterior ministra de Fomento, doña Magdalena Álvarez. Y también, si se hubiera cumplido, pues tendríamos 7.800 kilómetros entre autovías y autopistas, pero hoy no lo tenemos. Y como también quiero ahorrar parte de mi segunda intervención, que sin duda tendré que hacer, quisiera adelantarme a lo que el señor Simancas nos cuenta y señalarle que es muy sencillo, es muy sencillo analizar la realidad en la que nos encontramos después de estos casi ocho años de gobierno socialista. Entonces, es tan sencillo como que nos acompañen todos ustedes, prensa presente, a recorrer España, y entonces el señor Simancas, o cualquier representante del Partido Socialista, pues nos diga qué obras se han empezado y terminado en estos ocho años, qué obras han terminado que no hubieran sido antes empezadas con el Partido Popular, y seriamente, no, señor Simancas, estamos hablando de elecciones del Estado, estamos hablando de elecciones generales, el recurso de volver al Ayuntamiento de Madrid o a la comunidad autónoma fulana, pues bien, se acabó en mayo, ahora tenemos que hablar de esto. Y lo que decía por último, y en esto con mucha seriedad y con mucha preocupación por mi parte, es lo que debemos hacer, a ver si somos capaces de resolverlo entre todos, con esa ingente cantidad de obras que en este momento están paralizadas y a medio acer en lo largo y ancho de España. Claro, excepción hecha de los alcorques, los juegos de niños y la reposición de aceras del plane, que eso ya creo que no hace falta que vayamos a analizarlo porque su rentabilidad y su eficacia está bien claro. Bien, hay una cosa que es una realidad que yo entiendo que es incuestionable. A unos primeros años en los que se aprovechó la tendencia alcista y que curiosamente se invirtió, es verdad que se invirtió dinero, pero no se aumentaron los kilómetros previstos como hemos visto, pues nos encontramos unos tres últimos años en los que la actuación del Ministerio de Fomento y de Medio Ambiente, ambos, porque yo creo que a ustedes como geólogos les interesan ambos, tanto Fomento como Medio Ambiente, pues la gestión deja bastante que desear. Yo solamente voy a dar unos datos que me parecen preocupantes y es para significar lo que ha sido esa caída tan brutal de la licitación y por supuesto de la ejecución. En el año 2009 la licitación cayó el 37%, en el 2010 el 60,4% y hasta el 31 de agosto que son las últimas cifras que tengo, pues todavía hemos sido capaces de bajar más sobre lo que yo se había bajado acumulado 2009 y 2010. Y un dato pues importante, Puertos ha bajado un 27,2% en los ocho primeros meses de este año, SEITSA que se había creado como la gran locomotora para la futura gestión privada de infraestructuras 97,7% menos de licitación que en los ocho primeros meses del año anterior. La Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias el 81,9% costas un 60%, las Confederaciones Hidrográficas un 50% y hasta la Dirección General del Agua que tenía que sustituir al Plan Hidrológico Nacional y que iba a hacer unas grandes inversiones pues también ha caído aparte de lo que cayó el año pasado y el anterior el 31%. Bueno, esto queda lugar pues hombre que la política del Gobierno decide los recortes en materia de infraestructuras y estamos pues con 199 contratos reprogramados y 32 rescindidos rescindidos. Esto se produjo en mayo del año pasado y el 25 de mayo del año pasado El Mundo publicó un artículo que yo había escrito en el que decía que las políticas de recorte del Gobierno producirían 556.000 parados más solo en obra pública. Alguien cercano físicamente a mí me llamó antipatriota catastrofista me llamó de todo yo no se lo tomé a mal pero claro hoy en día con 5 millones de parados me gustaría que alguien sacara el porcentaje que deviene de la caída de obra pública y que ha incidido directamente en el paro en el coste del paro y en la no generación de empleo. Porque y aquí hay yo creo que el primer dato que es obvio que tenemos que citar porque para nosotros las infraestructuras también sirven para el cambio fíjense que los dos partidos mayoritarios o dos partidos con mayor representación parlamentaria estamos utilizando la misma palabra para la campaña electoral cambio yo voy a hablar de la mía la otra cada uno que la valore suponiendo que la renovación personal que ha habido en el partido socialista pero claro nosotros sí que pensamos que hay que cambiar profundamente todas las políticas pensamos que hay que bajar los impuestos pensamos que hay que hacer una reforma laboral en condiciones pensamos que hay que reducir drásticamente el peso del sector público dentro de lo que es los gastos del Estado y pensamos y pensamos que las infraestructuras tienen que volver a ser un elemento dinamizador y un elemento fundamental para el cambio ¿y por qué? bueno pues por tres razones muy sencillas una de ellas que las inversiones en infraestructuras suponen una creación de empleo de 13,8 empleados por cada millón de euros invertido de empleo directo sin comentar lo que pueda ser el indirecto otra cuestión es que hay una digamos un retorno fiscal de las inversiones que se realizan en infraestructuras siempre que la infraestructura sea eficiente que supone el 59% el 59% de la inversión y la recircularización de ese 59% que evidentemente se va apagando pero tiene varios ciclos de eficacia y de trascendencia y en tercer lugar pensar que el aumento del 1,5% del PIB de inversión en infraestructura genera además de unos ingresos fiscales de más de 5.000 millones de euros supone un crecimiento en lo que es la actividad del 2,5% y lo que en este momento es más importante y que creo que estaremos todos de acuerdo un crecimiento en la confianza que se lleva al consumo en un crecimiento del 2,6% por lo tanto cuando el panorama es que o tenemos suficientes infraestructuras que no podemos seguir invirtiendo en infraestructura porque dejar de invertir en infraestructuras supone no atender gasto social pues estamos tratando de maquillar la propia política que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos y desde luego no ver ni no abrir ninguna ventana a las capacidades que tenemos de seguir generando seguir generando no de empezar a generar lo que es actividad económica por tanto hay aquí una cuestión que a nosotros nos parece así de clara y fíjense si en el fondo a pesar de ser un partido de izquierda como es el partido socialista que cada uno bueno el mismo se definirá como quiera pero en fin es un partido socialista siempre con políticas de izquierda pues quisieron hacer un denominado plan extraordinario de infraestructuras con una inversión de 17.000 millones de euros que según palabra del presidente Zapatero eran precisamente para paliar los inevitables recortes del plan de estabilidad los del mes de mayo más los de los que ha habido que producirse en el año 2011 porque había que generar actividad ese plan extraordinario de infraestructuras debe ser porque la ideología no les permite creérselo mucho pues ha sido un auténtico fracaso y ha sido un auténtico fracaso porque hoy cuando se tenía que haber licitado todo en el año 2010 tenemos una licitación adjudicada de 20 millones de euros cerca de aquí en Aranjuez tenemos una obra sin adjudicar que son las instalaciones del AVE de la Encina Alicante solamente las instalaciones en Alicante del AVE al Mediterráneo tenemos una obra anunciada y no licitada que es la carretera de Zamora Benavente y luego tenemos una situación que por respeto al territorio no quiero calificarla pero que es los vaivenes y los bandazos que se ha dado con el AVE a Galicia planteado inicialmente como ocho obras de promoción público-privada es decir incluidos dentro del Plan Estadionario de Infraestructuras con una inversión de 8.000 millones de euros que de golpe y borrazo el 8 de abril de este año se transforman en tres contratos de colaboración público-privada y en 27 contratos ordinarios de presupuestarios para la ejecución de las plataformas situación en la que nos encontramos hoy que se ha anunciado la licitación de las instalaciones sobre unas plataformas que en algunos casos están adjudicadas pero que en otros casos ni siquiera están aprobados los proyectos bueno pues si hablamos de que la geología obligaba a una actuación inicial y previa y tal fíjense si es obligatorio tener al menos el proyecto aprobado de la plataforma en la cual un señor tercero va a tener que hacer su proyecto de instalación es decir una improvisación y una planificación horrible que va a dar lugar a que luego se diga que existen proyectos comprometidos y obras o inversiones anunciadas por no sé cuántos miles de millones de euros que el próximo gobierno no va a saber hacer o no va a querer hacer pero que es que en realidad son absolutamente artificiales ni existe no no usted me puede decir señor Simancar todo lo que usted quiera que espero que no sea poco pero dicho eso cuando usted quiera le repito vayámonos a pie de obra que como le gusta a los geólogos con los zapatos para pisar barro y veamos a ver cuál es la realidad porque es que es muy bonito decir que he invertido 8.000 millones cada año y luego que no tengamos donde ir a verlos porque las obras se ven las obras no son tesoros ocultos en los cuales hay que ir como un zahorí a ver dónde están los millones de euros bien pues por tanto fíjense de dónde vamos a partir el próximo gobierno sea el que sea a partir del año que viene omito hacer más comentarios sobre el plan de estabilidad y infraestructura porque y luego si quieren pues se lo explicaré por una razón porque es que además la financiación es una financiación absolutamente imposible con lo cual se nos ha estado vendiendo inversiones hay ciudadanos que se creen que están invertidos tantos millones de euros cuando en realidad no están ni siquiera conseguida la financiación porque no hay confianza en unas inversiones que suponen unos riesgos países elevadísimos como es España frente a unas tires de los proyectos ustedes me entenderán en cuanto a la financiación unos tires en los cuales son inferiores a los que se dan en otras concesiones y con menor riesgo país como pueden ser Estados Unidos o Canadá ¿por qué? pues sencillamente porque no son proyectos de financiación público-privada y simplemente son aplazamientos de pago a 20 o 25 años carísimos por cierto para todos los ciudadanos dicho eso pues yo quería señalar significar algunos puntos concretos de los que estábamos señalando miren me quedan yo tengo aquí controlado me quedan 7 minutos bueno en esos 7 minutos yo trataré es que esto de los teléfonos que tienen el reloj eso es terrible bien entonces yo ¿qué les quería señalar? pues miren evidentemente la la política del Partido Popular va a ir encaminada como digo a que la a que la infraestructura la construcción de infraestructura sirva para para garantizar el cambio avanzando en una en un transporte mucho más eficiente y seguro que incentive la competitividad miren la la el derecho a la igualdad la unidad de mercado la accesibilidad geográfica la movilidad y evitar los desequilibrios nos parece fundamental aquí se ha dicho anteriormente merece algún comentario eh el representante de UPID acerca de la bondad o no bondad de algún tipo de determinadas inversiones incluso la oportunidad de haberlas hecho España ha tenido una oportunidad magnífica de haber mejorado muchísimo más sus infraestructuras nosotros hemos tenido una cantidad de fondos europeos que nos han permitido que el 70% de nuestras infraestructuras estuviera pagado por por Europa por lo tanto hacer un análisis eh coste-beneficio exclusivamente eh atemporal sin hablar de las coyunturas que en ese momento estábamos viviendo pues no me parece justo pero tiene usted razón en el sentido de que hay que ir buscando la eficiencia en la ejecución de la infraestructura pero en nuestro caso insisto si hubiéramos terminado en el 2010 hubiéramos podido aplicar fondos europeos que nos hubieran permitido en este momento pues una cuestión bastante sencilla y es que no tendríamos desequilibrios importantes en nuestros territorios y no tendríamos ciudadanos frustrados en el siguiente sentido cuando ha llegado el AVE a Málaga por virtud de la anterior ministra de Fomento los ciudadanos de Cartagena como soy yo que no soy murciano por cierto eh eso 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 los ciudadanos los ciudadanos de Murcia teníamos la legítima expectativa de que al año siguiente debería de estar el AVE en en Cartagena o al menos en la región de Murcia cerquita eh pero ahora vemos que no eh los señores gallegos de la misma manera cuando ven el AVE que llega a Valladolid pues tienen la legítima esperanza se planifican se desarrollan como sociedad funcionan para bueno pues tener la igualdad de oportunidades que han tenido los señores de Valladolid que tienen los señores de Lérida que tienen los catalanes que tienen los valencianos eh o que tienen gran parte de los andaluces y va a resultar que no es decir que esas políticas están bien hechas cuando se cumplen los calendarios y se cumplen los plazos ahora evidentemente en una época de crisis como la que nos encontramos hay que ser mucho más rígido a la hora de ver cuál es la eficiencia en la inversión pública naturalmente pero hemos tenido unas condiciones que nos deberían de haber permitido tener una situación como la que eh legitimamente esperaban todos los ciudadanos entre los cuales también me encuentro yo que ahora no podemos tener por tanto hay que medir muy bien cuando solamente eh cuando solamente hablamos de de que haya eficiencia o que el ave no sirve y si la red convencional pues yo creo que hay tres cuestiones en las cuales ahí también siempre teníamos que saber qué es la corta distancia vamos a decir cuáles son las cercanías cuál es la movilidad urbana en la cual yo creo que la apuesta que el partido popular hace por la movilidad urbana cercanías servicio público es trascendental luego está la media distancia en la cual hay también una obligación de servicio público que tiene el estado pero que no siempre se se sabe o se puede satisfacer y una tercera que es la alta velocidad en la cual evidentemente el atractivo es el que marca cual sea la la demanda y por tanto la propia ejecución de las infraestructuras y en esto quería decir una cosa que también me parece seria todos los partidos políticos hablamos de la movilidad urbana todos los políticos los partidos políticos hablamos del transporte público todos decimos que pues hay que potenciarlo que la congestión en las grandes ciudades hay que bien de acuerdo pero ¿cómo? en fin a mí me parece que no es de recibo obligar al transporte público cuando el transporte público no tiene las condiciones necesarias es decir el ciudadano tiene derecho a elegir y en ese derecho a elegir tiene que elegir también transporte público y transporte privado porque sea suficientemente atractivo para poder cogerlo por lo tanto yo creo que hay que hacer un análisis bastante más global cuando estamos hablando de estas cuestiones por lo tanto ese tema creo que hay que hay que decirlo así de claro y entre los siguientes objetivos que nosotros nos podíamos nos tenemos que plantear es cuestiones de flexibilidad y cuestiones de coordinación es inevitable que planifiquemos con la intermodalidad entre modo de transporte encima de la mesa lo hemos dicho mucho todos hemos aceptado tanto el libro blanco europeo con la intermodalidad su revisión intermedia con la comodalidad pero hoy en día vemos que hay un alto porcentaje en las que no se están actuando para conseguir la intermodalidad o la comodalidad hoy como ha señalado muy bien el presidente ayer se aprobó la la nueva red básica la network de la red transuropea de transporte ya no debemos de hablar de corredor 16 corredor 13 el 8 que señor Simán que yo también nos hemos peleado bastante sobre eso el 19 bueno pues ahí está unas redes transuropeas de transporte en las cuales se haga la apuesta del próximo gobierno no es solo el reto que ha hecho el ministro de que ala el próximo gobierno que invierta 47.000 euros señor Simancas es demasiado sencillo millones de euros 47.000 euros es demasiado sencillo eso es lo mismo que ahora es más no 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 ya quisiera vamos a verlo vamos a verlo como siempre señor Simancas vámonos el coche lo pongo yo vámonos por España a recorrer y a ver las obras entonces claro eso es demasiado sencillo no hacemos las obras del Estado señor Simancas obras del Estado usted sabe mucho de la Comunidad de Madrid pero obras del Estado bien entonces claro ahí la apuesta tiene que ser de unas inversiones racionales pero y obtener los mayores fondos europeos nuevamente y hay dos capítulos de fondos son en total son 31.800 millones pero hay unos 10.000 primeros millones que siguen siendo fondos de cohesión en los cuales todavía tenemos territorio todavía tenemos obras en los cuales los podemos aplicar en unos porcentajes mayores los otros serán en torno al 10% de acuerdo pero habrá que conseguir los mayores fondos para seguir haciendo infraestructuras que sigan vertebrando y que sigan cohesionando porque debemos de aprovecharnos debemos de aprovecharnos para ¿eh? si no y ya si yo lo entiendo si yo he confiado a mi hijo el pequeño en esa escuela espero que salga bien o sea espero que salga bien formado es lo único que deseo pero o sea que entonces por eso quería significar esta cuestión porque me parece importante a la hora de que no jugueteemos con el concepto y que además bueno pues sepamos sepamos aprovechar y quería es que como tenía preparado otro tipo de intervención pues estoy tratando de 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 marcar algunas cuestiones que que nos pueda responder también a lo que ustedes están esperando que nosotros los partidos políticos digamos en los modos de transporte aparte de esta intermodalidad y esta modalidad también tenemos que ser serios a la hora de planificar y de incorporar la iniciativa privada también hemos tenido algunas experiencias fallidas en el presente la más reciente pues el atraso de hecho de hecho la paralización de de la de la privatización de Barajas y el Prat pues porque pues ponerlo tres meses es saber que se deja en manos del próximo gobierno una decisión que se tenía he dicho así he dicho así el próximo gobierno una decisión que se tenía totalmente una decisión que se tenía totalmente decidida y que señor Simancas no me obligue usted a que yo le diga aquí que el empeño que había es no paralizarlo bien es evidente que nuestra red aeroportuaria tiene un concepto de red en la cual hay que revisar el funcionamiento de alguno naturalmente pero que evidentemente tenemos algunos más eficientes de lo que nos creemos y que evidentemente lo que necesitamos hacer es un plan integral en el que se diga esto voy a hacer con Barajas esto voy a hacer con el Prat pero esto voy a hacer también con Málaga esto voy a hacer con Alicante esto voy a hacer con Palma de Mallorca esto voy a hacer con Tenerife esto voy a hacer con alguno más pequeño con el de Valencia y esto voy a hacer con el de Sevilla que lo tenga eso por lo tanto aquí lo que falta es planificación para determinar la actuación la actuación posterior y hay otra cuestión que voy a ahora sí que termino ahora sí tiene usted toda la razón y es que la iniciativa privada tiene que bueno tiene que ser uno de los motores que entren dentro de lo que es la reactivación económica y para eso desde el Partido Popular lo que queremos es tener una planificación completa de todo lo que sea susceptible de soportar obra pública por lo tanto vamos a extender también a la obra hidráulica también a la obra hidráulica los conceptos que se quieren aplicar dentro del Ministerio de Fomento para los modos de transporte nos parece que hoy en día la obra hidráulica es la que más permite el régimen concesional puro y por lo tanto creemos que debe incorporarse con esto voy a terminar hacer una referencia al presidente nos hemos leído su documento respondo por la parte de Fomento hay varios ministerios implicados en el documento de sus 44 puntos y en lo que es competencia del Estado porque algunas de las cuestiones son competencias de las comunidades autónomas nosotros estamos básicamente de acuerdo porque nos parece que entra primero en la línea profesional entra en la línea de lo que tiene que ser el aporte de la técnica al gestor que tiene que tomar las decisiones de iniciar o no iniciar una infraestructura y también como no podía ser menos la sensibilidad para que la calificación profesional del geólogo sea como la de los ingenieros de siempre de grado superior quiero decir que Bolonia no influya a la hora de distorsionar el nivel de preparación de ya pero como el señor presidente lo ha dicho en su intervención pues yo he querido da para mucho da para otro debate en el cual pues también me prestaría a intervenir perdonen por algún deslabajamiento de la intervención y muchísimas gracias gracias a continuación y como última intervención le voy a dar la palabra al señor Rafael Simanca el socialista el señor Simanca ya desde los 16 años ya militó en las fuentes socialistas del Leganés porque él aunque nació en Alemania después volvió su familia al Leganés y allí se instaló se licenció en ciencias políticas y sociología por la Universidad Público de Madrid y en el año 95 empezó su carrera ya más de elegido cuando se incorpora a la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid donde es elegido concejal y repite en el año 1999 se alza con la Secretaría General del Partido Socialista de Madrid y PSOE en el año 2000 desde noviembre y en el PSOE le elige para asumir la candidatura socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones famosas del año 2003 no vamos a relatar aquí las circunstancias que sucedieron en aquel momento pero no llegó a ser presidente de la Comunidad de Madrid y se presenta nuevamente como candidato en el 2007 revalía la mayoría del PP y él se queda como dimisionario de su puesto de jefe de la oposición en aquel momento en la actualidad es diputado por Madrid desde mayo del 2008 y desde abril del 2009 es el portavoz del Grupo Socialista de la Comisión de Fomento pero por encima de esto yo quiero destacar una cosa que probablemente el señor Simancas tal vez no se espera pero que puede decir cuál es realmente el talante de nobleza al menos eso dice el párrafo del señor Simancas el señor Simancas ha publicado aquí un libro este mismo año en donde hace dos días no sé si quieren ustedes después lo ven no lo vendemos aquí pero no importa hacer la publicidad porque siempre se da información valiosa sobre todo para los geólogos en donde dice he aprendido mucho con y contra mis colegas portavoces de otros grupos parlamentarios durante estos años en el Congreso y quiero reconocer expresamente a Andrés Ayala del Grupo Popular a Pérez Macías de CIU a José Ramón Beloki de PNV Gaspar Llamacero de Izquierda Unida y Francisco Jesús Jorquera del BNGA todos ellos tienen mi reconocimiento y mi admiración por la intensidad y la calidad de su trabajo en defensa del interés general conforme ideas tan diversas como legítimas en el primero de ellos Andrés Ayala he encontrado además un amigo inesperado ese realmente puede ser el talante del señor Simancas y damos la palabra al señor Simancas para que ya puedan ejercer su turno de ponencia Bueno voy a intentar compensar ahora tanto al mío a ver muchísimas gracias al colegio mis felicitaciones por la organización de este encuentro interesante y oportuno porque estamos efectivamente en tiempo electoral en tiempo de contraste de programas es verdad que es difícil contrastar programas cuando solo el Partido Socialista lo tiene escrito y presentado el Partido Popular dice que va a presentar su programa lo he entendido dos días antes del comienzo de la campaña electoral menos mal que ha sido dos días antes y no dos días después de terminar la campaña electoral en todo caso programa electoral del Partido Socialista y planteamientos preprogramáticos del Partido Popular además del planteamiento riguroso que ha hecho mi compañero de UPE y de oportuno porque efectivamente ayer tuvimos una noticia positiva para el país que tiene que ver con nuestro sector la Unión Europea ha incorporado en sus redes básicas de transporte cinco corredores estratégicos para los intereses de nuestra economía y de nuestra sociedad hay quien piensa que con esto está hecho todo ni muchísimo menos como ha dicho bien el señor Ayala buena parte de los proyectos hemos asegurado solo el 10% de la financiación la continuidad o no de esos proyectos va a depender del esfuerzo del gobierno del parlamento y del presupuesto público de turno pero en todo caso es un objetivo de país logrado que hay que consolidar pero que merece algún brindis en el día de hoy sobre todo porque si no lo hubiéramos conseguido no quiero ni pensar lo que hubiera sido hoy el inicio de esta mesa blanco fracasa que desastre los partidos socialistas más capaces de defender los intereses de España en Europa en fin como no hemos conseguido pues esto es de todos y vamos a ir a la limón y en fair play yo me apunto yo me apunto en todo caso también cabe al iniciar esta intervención combatir o intentar combatir algún tópico o algún lugar que se ha colado el primer capítulo a recortar en cualquier escenario de esfuerzo de consolidación fiscal o de ajuste presupuestario es el de infraestructuras esto es así no ha ocurrido tanto en el gobierno central porque a pesar de lo que han escuchado ustedes este año 2011 nos mantenemos en el 1,2% del PIB destinado a infraestructura del transporte es un porcentaje muy por encima de lo que están destinados nuestros competidores europeos o Estados Unidos o Japón muy por encima en términos de PIB en valores relativos o en valores absolutos si quieren ustedes aceptar la invitación del señor Ayala para ese viaje por obras paradas pues se quedan ustedes por aquí ven las del ayuntamiento de Madrid por ejemplo en este año no se va a iniciar ni una sola obra nueva quieren ustedes alguna ferroviaria para que no sea de Alcorques por ejemplo la extensión ferroviaria entre Mostoles y Navalcarnero que es de la Comunidad de Madrid lleva dos años paradas se puede ver desde la carretera de Extremadura la extensión ferroviaria que es de Doña Esperanza la paralización de obras que ha sido bastante general se ha producido en menos medida en la administración central que en algunas administraciones autonómicas y en algunas administraciones locales irá a quien haga me parece un error a veces se dice lo decimos nosotros también más vale paralizar un kilómetro de carretera de ferrocarril que renunciar a determinadas políticas sociales el ojo porque renunciar a un kilómetro de carretera de ferrocarril es renunciar a la mejora de la productividad de unas cuantas empresas a la mejora de la competitividad de la economía en un territorio a la actividad económica y la generación de empleo en ese territorio al retorno fiscal del 59% del que hablaba el señor Ayala y a la generación de recursos para financiar becas para financiar sanidad para financiar educación el renunciar a un kilómetro de carretera de ferrocarril hoy para cuadrar a martillazos un presupuesto puede ser eso pan para hoy y a mejor hambre para el desarrollo del mañana primer tópico a resolver segundo tópico aquí se ha desfarrado en infraestructuras a la de Dios no es cierto no es cierto en más de un 99,9% de las inversiones que se han producido en este país en materia de infraestructuras se ha conseguido una meta eficiente podemos hablar de Castellón podemos hablar de Castilla-La Mancha inmediatamente Ciudad Real podemos hablar de Huesca podemos hablar del aeropuerto de Murcia podemos hablar de varias infraestructuras que es verdad como en todos los sitios como en todos los ámbitos ha sido fruto de una metedura de pata pero en términos cuantitativos y cualitativos esto es el chocolate del oro este país ha hecho un esfuerzo descomunal para actualizar su capital físico que hace 30 años era un lastre para nuestro desarrollo y hoy somos líderes en el mundo líderes en el mundo y parece que nos da vergüenza admitirlo y este es un logro de país hay que sentirse orgulloso como país porque tenemos unas buenas infraestructuras y se ha metido la pata en algunos casos efectivamente insisto como en todos los países y en todos los ámbitos menores menores hoy podemos celebrar que de enero a septiembre se ha incrementado un 7% nuestro tráfico aeroportuario y eso lo ha venido bien a nuestra industria turística porque tenemos buenos aeropuertos aeropuertos eficientes invertir en aeropuertos en puertos en carreteras en ferrocarriles es una buena inversión y en este país no se ha despilfarrado en este país se ha invertido en general de una manera eficiente ahora en perspectiva pues corregiríamos algunas cosas teníamos que haber invertido más en ferrocarril para mercancías teníamos que haber invertido más en conectividad aeropuertos teníamos que haber hecho algunas cosas que no hemos hecho vamos actualizando esa planificación pero no hagamos una descalificación general no hagamos una enmienda a la totalidad en un esfuerzo que hemos hecho entre todos que yo no atribuyo a partido socialista a todo que hemos hecho entre todos con dinero de todos y con una constitución realmente razonable se dice además es que las empresas del sector oscuros intereses se ha llegado a decir el representante de UPyD no es que no se ha trabajado en realidad para el interés público sino para intereses no me ha apuntado aquí si otros intereses en fin bien las empresas españolas de la construcción son magníficas empresas que tienen un prestigio nacional e internacional extraordinario no son ni empresas especulativas ni empresas que viven solo del modificado o del trampeo o de la teta del estado no son empresas líderes en cualquier concurso de obra pública en el mundo desde el segundo canal de Panamá hasta la ampliación del metro en Nueva York desde las mejores autopistas en Estados Unidos hasta la obra pública hasta la obra hidráulica en China son empresas españolas las que ganan los concursos de las diez primeras concesionarias de sistemas de transporte en el mundo siete son españolas según los datos de Sopan que he comprobado esta mañana siete estamos hablando de empresas interesantes más tópicos toda la inversión pública se tiene que hacer con dinero público no señora ya open mind como se dice ahora open mind esto del PEI el plan estratégico de infraestructura responde al open mind dice no es que ustedes como no tenían dinero público suficiente y es verdad porque cayó la inversión pública fueron a buscar dinero privado y se inventaron eso del PEI claro más vale eso que lo que hizo Juan Bravo el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid que dijo el año que viene no tenemos dinero para hacer ni una sola obra será más interesante buscar caminos que son difíciles de ejecutar muy difíciles porque en un momento de estrangulamiento de la financiación privada es muy difícil encontrar dinero por eso se ha retrasado además las concesiones de los aeropuertos porque hayamos hecho el caso del señor Ayala que no ha ido bien porque no le hemos hecho mucho caso durante estos cuatro años pero no había suficiente financiación privada se ha tenido que trasladar tres meses la decisión sobre las concesiones ya lo decidirá pero un gobierno socialista y si no pero yo no voy a dudar de la transparencia aunque van a tomar la decisión y espero que el señor Ayala no dude de la transparencia aunque la tomaría un gobierno presidido por Alfredo Pérez Rubalcaba más tópicos y las inversiones en infraestructuras requieren más infraestructura necesariamente pues no ahora estamos en un tiempo en el que quizás conviene más la conservación y el mantenimiento se ha dicho por parte de mis dos compañeros de mesa y yo estoy de acuerdo estamos en un momento en el que hay que optimizar lo construido hay que rentabilizar inteligentemente lo construido hemos hecho un esfuerzo descomunal insisto en los últimos años a lo mejor ahora es el momento de recoger veras y de optimizar pero eso no eso no legitima una enmienda a la totalidad de lo hecho hasta ahora yo me conformaría en esta tarde con convencerles de tres objetivos primero hay que mejorar el capital físico del país hay que mejorar también el capital humano el capital tecnológico hay que mejorar el capital físico porque es clave para la mejora de la productividad de las empresas y de la competitividad del país para la vertebración del territorio para la calidad de vida ese esfuerzo hay que seguir haciendo y no podemos dejarnos llevar por tópicos por maledicencias por pequeños complejos no el capital físico tiene que actualizarse y las obras públicas son buenas y mejorar las infraestructuras seguir mejorando las infraestructuras es una tarea imprescindible segundo objetivo poner en valor lo que se ha hecho insisto por todos por orgullo de todos en clave crítica claro que sí pero poner en valor lo que ha hecho este país que en 30 años ha hecho lo que otros países con mucho renombre y mucha trayectoria democrática y mucha potencia económica no hicieron en 80 nosotros lo hemos hecho en mucho menos tiempo con el esfuerzo de todos que no quiero atribuirme insisto ni siquiera en términos colectivos de partido ningún mérito que no corresponde y tercer objetivo pues hay que profundizar los programas de reformas en algunos casos proseguir las reformas en marcha en otros casos hay que corregir algunas reformas en marcha no lo emprenda está bien admitido y en otros casos iniciar pero hay que mantener el programa de reformas estructurales sobre nuestro sistema de infraestructuras para mejorar productividad para adelantar la salida de la crisis para generar empleo es verdad que mi ideología progresista o izquierdista que dice el señor Ayala me lleva muchas veces a hacer apuestas keynesianas pues muy taxativas yo creo que es la doctrina que ha ayudado en mejor manera a lo largo de la historia a salir de crisis como esta así lo firman Stiglitz o Krugman o gente bastante más entendida en materia económica que yo en eso está Estados Unidos en fin yo creo sinceramente en que la inversión en infraestructuras contribuye a estimular la demanda contribuye a mejorar la competitividad del país y es un esfuerzo que merece la pena mantener ¿qué se ha hecho durante estos años? pues se ha hecho una tarea que se justifica en las propias cifras claro se nos decía aquí grandes frenazos en la obra pública los datos de ejecución no de presupuestación de ejecución de obra pública en este país con la administración del Estado están a la vista de todo lo que les iba a decir lo pueden ver en mi libro pero tenía un poco fuerte hemos llegado a invertir en esta última legislatura por encima de los 18.000 millones de euros ejecutados en un año el año en el que más obra pública se ejecutó en el tiempo de gobierno del Partido Popular fue el 2003 con 9.580 millones es que ha habido un gran frenazo bueno entonces como llaman a lo que hicieron los gobiernos del señor Aznar estaban marchando hacia atrás nosotros frenábamos ellos marchaban hacia atrás porque las cifras son realmente curiosas y muy significativas claro también hay algo significativo deben ustedes saber porque en el Parlamento el debate da para mucho y a mí me daba tiempo en algunas sesiones parlamentarias de mañana y tarde los diputados trabajamos bastante aunque algunos lo duden por la mañana yo escuchaba al señor Montoro del Partido Popular regañar a la señora Salgado porque no hacía suficientes esfuerzos para controlar el déficit gasten ustedes menos gasten ustedes menos toda la mañana y todas las tardes la señora Ayala gasten ustedes más gasten ustedes más inviertan en infraestructuras era también una posición un poco esquizofrénica ahora toca reprocharnos que hemos gastado poco por mañana voy a un debate sobre economía el señor Montoro le dice a la señora Salgado es que han gastado ustedes mucho es complicado no tienen ustedes programa y después tienen ustedes un relato de críticas que vale para todo para cuando se gasta mucho y para cuando se gasta poco pero vamos a intentar llevarnos bien esto es difícil pero no queda más remedio en todo caso yo voy a gastar los últimos minutos en hacer una serie de propuestas dejo ahí porque ustedes insisto nuestro programa lo pueden leer en la web cuando quieran nosotros planteamos un gran acuerdo en materia de transporte competitivo en España creemos que este esfuerzo para actualizar el capital físico debe proseguirse tenemos que ponernos de acuerdo todos para que ni siquiera las coyunturas de ajuste de consolidación fiscal legitimen un frenazo en ningún lado en ningún lado porque se han producido frenazos en muchos sitios también en administraciones socialistas reconozco que hemos llegado a pasar de 16.000 17.000 millones al año a 13.000 que estamos gastando este año pero es que hay debido a administraciones del Partido Popular que han pasado de 100 a 0 en minutos pero no frenemos un acuerdo fijemos por ejemplo un suelo un umbral mínimo en lo que hay ahora no voy a pedirle al futuro gobierno más de lo que hemos hecho nosotros 1,2% del PIB todas las administraciones es un acuerdo para mejorar nuestro capital físico inteligentemente con planificación primando la conservación pero fijemos un umbral razonable negociamos con la Unión Europea para mejorar aún nuestro papel en los corredores transes europeos yo me brindo este en el gobierno este en la oposición para ir de la mano del Partido Popular del PIB a Europa a perfeccionar lo que ayer conseguimos en Europa y pidamos algo más el señor ayer me lo ha escuchado alguna vez ¿por qué no le pedimos a Europa que en esos objetivos de control del déficit excluya la contabilidad las inversiones por lo menos en las redes transeuropeas de transporte? si la propia Europa nos reconoce que estos cinco ejes son muy importantes para mejorar la competitividad de la economía ¿por qué no nos permiten hacer una contabilidad aparte en el déficit? claro me están diciendo por una parte haga usted esto que es muy importante para que Europa despegue pero por otra parte me está usted diciendo que el 2013 tiene que llegar al 3% del déficit y no se pase usted un milímetro que le pegue una chaza déjame hagamos una contabilidad aparte para las inversiones productivas no voy a decir para cualquier inversión para las inversiones productivas que la propia Comisión Europea identifique como de orden prioritario como básicas hagamos esto y hagámoslo juntos tendremos más credibilidad si lo hacemos juntos revisemos el PEI revisemos el PEI porque toca porque está en la ley aplicando todo lo que hemos aprendido en este tiempo en el libro blanco de transporte de la señora Lallada la intermodalidad la importancia de las plataformas logísticas la red mallada la culminación de los grandes corredores hagamos planificación eficiente conforme a estudios de rentabilidad económica y social pero yo también estoy en lo que decía la señora Lallada a veces centrarnos solo en la estricta rentabilidad económica puede hacernos perder oportunidades de futuro en su tiempo nadie apostaba por la autovía madrid-extremadura porque decían es rentable llevar una autovía a extremadura fue importante fue importante para el desarrollo de esa región como es ahora importante llevar el AVE a Galicia y a Extremadura también y quien no le guste el AVE con honestidad y que su candidato o candidata diga públicamente yo quiero que el AVE no vaya a Galicia ningún problema que lo diga Rosadín mañana que el AVE no vaya a Galicia porque nos parece que se hace demasiado bien o que se suspenda el AVE a Barcelona porque esto es es un despilfarro o que el AVE que se está desarrollando por Andalucía pues que no se irá desarrollando si eso que se diga el AVE lo quiere la gente es una infraestructura que es popular no de Partido Popular sino popular que tiene el respaldo de la gente quiero decir y además se 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 gestiona de una manera eficiente evidentemente el AVE se sostiene económicamente por sí mismo y además se paga todos los años desde Renfe una cuota a DIF para amortizar infraestructura yo que no a DIF se le ingresa todos los años desde Renfe su dinerito para amortizar infraestructura dice es que no se amortiza del todo y que infraestructura en este país se ha amortizado del todo usted un puerto un aeropuerto una carretera que se haya amortizado no son apuestas apuestas de país apuestas de país que hay que hacer en todo caso en el PEI conservación eficiente objetivo de sostenibilidad ambiental yo planteía también en el último minuto que me queda una nueva ley de financiación de infraestructuras hace falta una ley que garantice suficiente y sobre todo que establezca límites y condiciones para la colaboración público-privada porque el señor Lina tiene razón en alguna cosa a veces estas fórmulas nos salen un poquito no salen muy caras a veces estas fórmulas no salen caras pero sale cara al Estado y le salió cara a Gallardón en la M45 aquí que la pagó con el peaje a la sombra o no 45 con peaje a la sombra lo hizo Gallardón cuando era presidente de la comunidad autónoma que también tiene que actualizar sus libritos antes lo ha acusado al PID que el señor Gallardón fue presidente de la comunidad o las radiales de peaje hay determinadas operaciones que hacemos de colaboración público-privada que a lo mejor hay que matizar y si lo ponemos en una ley hasta aquí sí y a partir de aquí no pongamos de acuerdo nos hemos puesto de acuerdo en cosas más difíciles usted y yo señor Lina en la ley de puertos que fue un logro un logro histórico el pago por uso la euroviñeta todo esto pongámonos de acuerdo en cómo aplicarlo si es preciso aplicarlo yo creo que hace falta una ley debemos hacerla ahora empezamos a sacar la cabeza de la crisis un respaldo público a la reestructuración a la diversificación a la internacionalización del sector que en las grandes empresas está muy internacionalizado pero en las pequeñas y medianas mucho menos y después consolidar las reformas emprendidas en los sistemas de transporte que no voy a entrar pero hace falta mantener las reformas en el sector aéreo flexibilizar el funcionamiento de nuestros aeropuertos introducir propiedades mercantiles dentro de lo público el ferrocarril ha ido bien pero hay que atender ahora más a las mercancías a las cercanías los puertos tienen que dejar de mirar de reojo a sus ayuntamientos de cierto tenía la presentación del libro y a los puertos vecinos para empezar a competir con los puertos de otros países en la captación de los tráficos globales porque les hemos dado herramientas de flexibilidad tarifaria y muchas inversiones es verdad muchas inversiones que se amortizarán a largo plazo yo creo que eran necesarias pero se amortizarán a largo plazo para que puedan competir bien y en las carreteras tenemos una ley de ordenación del territorio registrada de ordenación de los transportes terrestres es decir registrada en el congreso podemos sobre esa base espero sobre esa base porque más de la mitad de la ley está pactada con el sector sobre todo lo que tiene que ver con sanciones y multas una cosa más sobre esa base podemos ayudar a ordenar un sector que es verdad que necesita un empujón de competitividad y bueno sobre las propuestas que nos ha hecho el colegio yo también hago una valoración en general muy positiva en lo que tiene que ver con el observatorio en lo que tiene que ver con las directrices en materia de planificación en lo que tiene que ver con los modificados ya sabe usted que no estamos por a labor tampoco hay que exagerar mucho lo de los modificados nos ha servido para que no entraran muchas empresas de fuera en los concursos españoles que también nos ha servido algo de eso yo no lo justifico ni lo legitimo pero esa es la verdad por qué las empresas españolas hoy hoy tienen ese background esa experiencia extraordinaria de de obra pública por muchas razones porque son buenas empresas porque tienen buenos profesionales pero también porque ha habido muchas empresas extranjeras que no han querido venir a España para no entrar en la dinámica de los modificados esto es verdad y vamos a intentar logirlo es injusto decirlo pero es la realidad y yo creo que ya no lo necesitan por eso ya no lo hemos quitado ya no lo necesitan las empresas no lo necesitan porque ahora nuestras empresas son las mejores del mundo y ganan concursos en todos los lugares del mundo pero durante un tiempo esta fue una barrera fue un valladar para impedir la entrada de empresas extranjeras y no era bueno porque impedía una competencia real y una competencia interesante pero en todo caso estamos en contra de la cultura del modificado y nos parece bien lo que ha hecho por eso y perdonar perdonen la extensión muchas gracias muchas gracias señoras y mancas y ahora pasaremos al debate que tiene tres partes hay una muy pequeñita que es que ha habido dos colegiados que han hecho preguntas por internet y se responderá por internet como si estuvieran aquí después hay el debate interno entre los ponentes de la mesa porque ya durante la realización de sus exposiciones entre ellos mismos se debatían y después habrá las preguntas del público que aquí presente serán también muy interesantes porque hay gente muy especializada en la sala señores ustedes lo que prefieran empezamos por ustedes mismos esto por las preguntas no vayas a que se convirtamos bien entonces el público tiene la palabra preséntate Luis Luis pienso que a los biólogos que ustedes están aquí en la casa del otro se nos está siempre desde hace décadas infra utilizando o sea nuestro papel es fundamental para la economía y la seguridad de las culturas y es cierto que participamos en las culturas pero los niveles más decisores que es cuando se dice un mercado cuando existe una posibilidad de ahorrar mucho dinero tenemos un nivel bajo de participación son otros los que toman las decisiones y hay poca influencia de los factores geológicos en momentos subidos después nos llaman cuando hay un problema cuando ya está quieta todo eso piensen ustedes que son políticos no se lo aseguran se puede evitar en el 90% de los otros o sea como decía el representante no se le ha sentido lo que se invierte en estudios geológicos es de una rentabilidad tan grande que yo voy a añadir lo que no se invierta se va a pagar después siempre siempre se va a pagar eso es una ley entonces que es unidad segundo que no nos se divide en la red tenemos un colectivo infabilizado quizás no se nos conoce tampoco como profesión no saben los geólogos hacemos de todo mucho de muchas cosas y poco conocidos pero nuestro papel es que eso es de las infraestructuras pero no se olviden que nosotros somos unos predictores de pérdidas las pérdidas no dan no dan pérdidas en el sentido de que nuestra estructura es de trabajo pero llevamos un año con dos riesgos teológicos de que todavía pero teológica un terremoto de nada casi no se representan los papás de ese teológico ¿cuántas pérdidas teológicas? muchísimas ¿qué pasaría si hubiera un terremoto un poco mayor? ¿en dónde participaban los geólogos que no no se sube el sistema? en ningún lado ¿cuál es nuestro papel? ¿en dónde representamos los geólogos en la crisis del diario? en ningún lado es triste decir eso ¿qué podemos ahorrar a la sociedad? ¿cuál es nuestro papel? pues un papel que verdaderamente no se siente frustrado y pasan partidos políticos ahora viene otro nuevo gobierno y vemos que la situación son muy buenas comunidades yo lo entiendo todos han pasado por el sur de que muchas caras con la mejor voluntad pero después nuestra situación está yo creo que un poco peor ¿qué es usted? que nos dejó 40 años para la producción cuando yo empecé hay un servicio geológico de obras públicas un servicio geológico existe pero no hay que 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 no hay esto no va a ser desde Europa tenemos una presencia en la investigación de la economía que todavía no tenemos ninguna hemos ido tenemos dado un retroceso notorio y eso es muy importante porque eso redunda enormemente el beneficio económico del país muy bien señor González muchas gracias respuestas yo simplemente estoy totalmente de acuerdo ya lo he comentado geólogos los estudios de todo tipo ayudan hay que gastarse más dinero en proyectos como decía antes se hacen muchísimos proyectos de gente que hace anejos sin haber ido al vista al lado ni haberse puesto esos zapatos que decía el señor ayer y pasearlo también culpa tienen las administraciones todas ¿por qué? porque al final dan los presupuestos ajustan tanto 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 el dinero para geosquía o para geotecnia o para muchos estudios comentaba también otro tipo de anejos tampoco voy a entrar como puede ser de tráfico además yo creo que hay que apostar por los mejores técnicos y gastarse todo el dinero que se necesiten en proyectos porque eso es la planificación en pensar sentarnos aquí cuatro horas y pensar es muy barato hacer las cosas mal es muy caro muy caro y yo creo que eso es la razón y eso es lo que decía la destanificación que comentaba yo en mi intervención pues está también todo lo de los institutos geológicos que se ha perdido la presencia se ha perdido el liderazgo en ese sentido y al final lo que pasa es lo que pasa que al final simplemente te llaman como bien dice usted cuando hay un problema se me ha caído esto resuélvemelo y lo resuelves pero ya te pueden olvidar pero bueno porque si no hay problema eso es así absolutamente de acuerdo señor Silmanca ¿quiere usted decir algo? bueno falta asegurar más solvencia técnica en la planificación de las infraestructuras es evidente a veces a veces nos pierde la prisa cuando cuando se planifica una infraestructura tenemos todo ya ya el proyecto queremos ya la licitación queremos ya la adjudicación queremos ya la liberadora y no solo lo quiere la administración lo quiere la oposición también la oposición popular en el estado y la oposición socialista en la comunidad de Madrid o en el ayuntamiento de Madrid todos apremiamos a la administración bueno está usted proyectando y cuánto tiempo lleva usted de estudios termina usted los estudios una vez y recite usted ya la obra que parece que no quiere usted empezar la obra y a veces esto va en demérito de la calidad del proyecto y al final se paga en términos de eficiencia se paga en términos de eficiencia de una mayor calidad en los proyectos lo decía el compañero de UPyD al final es una obra más barata y más eficiente habrá que pensar en cómo articular esto yo no quiero quedarme en las palabras bonitas a ver cómo a ver a ver cómo entre todos acordamos también darnos un poquito más de tiempo para estudiar los proyectos antes de aplicarlos esto es los franceses no sé quién lo decía antes los franceses lo tienen bien a su vida los franceses tardan bastante más que nosotros en proyectar las obras dejemos de un poquito más de tiempo e incorporemos más puntos de vista quizás durante un tiempo teníamos que recuperar lo perdido hemos tenido que actualizarnos claro yo creo que ya estamos al mismo nivel que nuestros competidores y quizás este sea un momento de tener un poquito bien pare y de pensar más en la calidad que en la cantidad por una vez y ahí la clave técnica es fundamental a ver cómo conseguimos entre todos hacerlo yo me brindo a pensar sobre el asunto señor Ayala bueno yo creo que en esto estamos todos de acuerdo y no le podemos decir otra cosa yo he tenido además experiencias tanto de gestión como luego también de oposición con problemas geológicos y en algunas ocasiones ha habido proyectos y ha habido análisis y estudios geológicos que no han dado por la cuadrícula del análisis o por tal no han llegado a poder prever alguna alguna situación yo no soy geólogo soy abogado como se ha dicho pero la verdad es que estoy cerca de la obra pública ya hace muchísimos años y bueno pues yo creo que también yo creo que tiene toda la razón incluso cuando se pasa alguna cuestión de estas que yo voy a decir es algo patológico y que probablemente también se le ha metido prisa excesivamente al geólogo a la hora de hacer la obra de hacer el estudio en el túnel de Guadarrama pues parece que se quedó la cuadrícula o el análisis justo en una cata en la que a continuación fue donde se produjo el tal o en el falso túnel del Grecajal pues también allí ocurrió no sé qué historia que produjo el que se hundiera el túnel a pesar de tener estudios geológicos por lo tanto a mí eh tengo que estar de acuerdo en que tendríamos que tener un cajón de proyectos siempre hecho es decir que eh la biblioteca de proyectos bien hechos fuera muy superior a a las capacidades de una legislatura probablemente o por lo menos de un par de ejercicios de un par de ejercicios y que nos permitiera eh y que nos permitiera bueno pues hacer las cosas con cierto reposo pero aquí tengo que eh me van ustedes a perdonar eh que tenga que también romper una lanza en favor de del gestor público porque el gestor público cuando se enfrenta al reto de tener que gobernar nosotros estamos ahora en la oposición pero gobernamos en comunidades autónomas en ayuntamientos esperamos gobernar dentro de poco eh la presión lo ha dicho el señor Simancas la presión no solo de la ciudadanía sino la comparación regional es decir de las zonas eh fronterizas con la que tú te encuentras y con la que tú tienes que tomar la decisión significa una posición de los ciudadanos en mejores condiciones que necesariamente te obliga a pedir aceleración en una fase de los proyectos que no se ve en una fase del proyecto en el cual generas eh total sensación de inactividad al ciudadano y es la la redacción del proyecto la toma de la decisión de cuál es la solución técnica del proyecto que tenemos que hacer nosotros que deberíamos de hacer nosotros adelanto de la de la programación y adelanto del estudio geológico sin ninguna duda a veces nos encontramos en esa situación que queremos satisfacer al ciudadano que nos la demanda en comparación con el vecino de cualquier naturaleza local regional o tal en la que ha sabido mejor disponerla y eso nos corre la bulla dicho en expresión excesivamente coloquial y ustedes me perdonarán a mi me sirve como reflexión don Luis se la agradezco sobre todo porque ha utilizado usted el término infrautilizado y a mi a un profesional que se siente infrautilizado no me gusta infrautilizar o no me gusta esa sensación una matización aquí hay un problema presentate membro presentate en jubilado la idea profesional es como siempre ligada al ferrocarril pero hay un problema que es competencia la misma competencia que yo no creo luego lo que el ingeniero en las infraestructuras iniciadas no para los estudios geológicos pero si no para los estudios pero los geotéricos claro vamos a hablar eso y como segundo dato también cuando hablan de los proyectos en generar una infraestructura lineal de carretera sino en test que se tiene la idea que la nueva parlamento el consejo administrador hasta que se ejecuta tanto de 7 a 10 años el problema son los 4 primeros años que el medio ambiente hizo cargar y donde se puede cargar un gabinete privado que lo sabe muy bien donde tiene que hacer ahí es donde tengo que aportar ese es el primer problema y yo estoy totalmente convencido que es el que hay que provocar y estoy totalmente convencido yo quisiera simplemente añadir una cosa al irle a lo que dice el señor Ayala como respuesta al señor González Vallejo es evidente que todos los profesionales en alguna ocasión a veces puede fallar algún estudio geológico ha podido fallar después siempre hay que demostrarlo pero yo creo que es bastante más las veces que ha habido fallos puramente constructivos por no tener los estudios geológicos bien hechos no porque el juego ha traído sino porque no se han planificado de que se tienen que hacer y eso es lo que reivindica el señor González yo creo que estamos todos en línea de que hay que prestar mucha más atención a esos estudios si la culpa de la cuadrícula no se la he hecho yo al geólogo sino al que dice que llega hasta aquí o sea eso no aquí no no quiero yo personalizar a nadie ni muchísimo menos bien, siguiente palabra del señor yo creo que lo que hiciera es que se te dará una impresión de corporativo que no han sido las palabras de Luis no, no, no no, pero simplemente que quede una reflexión y aportando un poco lo que se veis es que nosotros podemos ser de una enorme identidad para la sociedad en la realidad en que hemos elaborado siempre la propuestas en la geología y por poner un ejemplo el urbanismo que se hace en el país lo hacen en el municipio el alcalde el concejal de urbanismo o el alcalde que no hay y que alguien que a la sociedad en interés que alguien y decide por donde tiene que ir la ciudad el movimiento por allí por acá al norte al oeste o donde sea pero nadie se ha fijado si aquellos terrenos son de tan naturaleza con la tierra con la tierra con la tierra con la tierra con los problemas de naciones con los problemas de todo entonces eso eso es lo que queremos que se lleve en su conciencia y luego finalmente una gente en todo el instituto geológico minero de España toda la historia ha estado dirigido por el dinero de la tierra en todas dando estos últimos años en los que ha venido peor en el gobierno del señor en los primeros años hubo quizá lo mejor que recordaba el señor de la tierra que no me fui a los demás en los primeros años y a lo mejor recordaba a los peoros y de ahí provino a lo mejor esa esa pero el biolo que tuvo en el subyector del distrito geológico inició en la última reducción de la reporte también de la reporte de dinero para una serie de los años que iban a ser una reducción importante pero no se quedó en el subyector de oro y este señor tuvo que limitar porque no se ponía en pierdo su casa bien la sustitución ha sido una biolo una biolo del consejo de seguridad nuclear del CIMAT que ha venido a dirigir al distrito de los y que sabe de geografía y de minería lo que yo de la cita y luego perdón la señora ya no va a darse encuesta parece que está en el gobierno pero tres años hay un pueblo en el que la real se llama Almadén en Almadén está la mayor mina de Mercurio del Mundo Sinabrio pero que ahora usted es de Catacena que hay una localidad en el que ha habido tiempo pues le voy a explicar en el año 2005 o 2006 se hizo una decisión de la Comisión Europea por la cual se suspendía todo el trasiego de comercio de mercurio en la Unión Europea en ese prólogo se preveía que uno de los posibles sitios donde se podrían almacenar todos los residuos mercuriales de todas las de todos los estados miembros se podrían almacenar en Almadén que qué mejor sitio de una mina de mercurio que almacenar en Almadén bien pues el presidente de Milagro de Almadén el pueblo de Almadén el diputado del PSOE Miguel Ángel Martínez que es de los tiempos de la transición que lo conocía perfectamente que le he tratado hasta el propio señor Barret todos estaban de acuerdo en lo que yo pudiera ser pero le llevó la señora Narwana entonces ministra del medio ambiente y dijo que no que le quitaran eso de allí y se aprobó la decisión hoy en día Suecia o su mina de hierro quiere ser candidata a tener los residuos mercuriales en el negocio claro en Finlandia también también quiere tener todavía estamos a tiempo anótese esta anécdota porque hay un pueblo y una comarca que podrían seguir teniendo empleo y al mismo que le han decidido que los residuos mercuriales se llevaran a... Gracias señor tiene la palabra señorita y después va aquí bueno después el señor el señor el señor simplemente quería decir que uno de los temas también importantes que puede aportar la profesión es esa sostenibilidad de la que tanto hablamos todos en los proyectos de infraestructuras porque uno de los temas fundamentales es la energía geotérmica para poder desarrollar por ejemplo aeropuertos que no tienen energía propia y que es la energía que les puede estar de forma permanente renovable y permanente entonces si el estado no da ejemplo con infraestructuras inteligentes que aporten valor tecnológico con su desarrollo difícilmente luego los ayuntamientos y las comunidades autónomas van a hacer las cosas mejor entonces en ese sentido por favor me gustaría que en las elecciones generales se hable de esa aportación del valor tecnológico y de la energía europea y por supuesto estoy de acuerdo en lo que se ha dicho aquí que no hay que tener siempre una visión economicista en todo el resultado se verá luego efectivamente a más largo plazo y quizá la red tan radial que hemos hecho en algunos sentidos deja las periferias incomunicadas eso también es un tema muy importante creo que a nivel político se debería de tocar gracias ¿algún comentario señor de la mesa? yo creo que podríamos aprovechar si hubiera alguna más y aprovechar también ya de devolvernos esos comentarios que tenemos pendientes entre nosotros a las tres personas perdemos el intervicio a las tres últimas palabras que habían levantado la mano aquí se del fondo este señor y aquí se ve que hay muchas muchas gracias yo soy Javier Vazón soy el de nuevo he trabajado primero en proyectos de Malda en otras coches de Malda y aquí lo hacemos así toda mi vida profesional en temas de de lo que he explicado a la entrevista entonces yo primero quería comentar o contestarle al señor José Manuel Vallejo que quizá lleva a la zona de gran parte de lo que he visto en la entrevista pero también hay que reconocer que en algún caso yo he tenido la suerte de que se le haya hecho el caso por cierto en los que he participado y se hayan modificado todos los temas liberales parcialmente por riesgo que no decentemente o no en el estado en el caso de la sesión más complicada ¿se ha llevado bien la secuencia o la historia por todo? Sí, sí no, quería preguntar casos concretos que conozco que son controversivos además de los políticos y de los que he participado en los que he observado el primero sería si el ¿Te puedes poner de pie? Es que es el último se te oye mejor Si el traspase de derechos de público de mataje fue derogado, pues depende del gobierno que también ahora de la asunta, sí se reactiva el derecho. Eso, en este caso, en el caso de que el relojó el traspase de derechos, yo participé en el estudio informativo en la policía de castigo y violencia, y quería saber si en este caso los trabajadores del traspase de derechos de los que han hecho ahora se reactivaría el trabajo del proceso de contestar. Ahora, por favor, más que todavía no puedo contestar. Que conteste, que conteste. Bueno, apúntalo por favor, por favor, los tres que quedan, preguntas muy concretas. Sí, quería... Ah, quería... No, quería... Ponte de pie, por favor, es que si no se oye, así te llega mejor la voz. Es que... Usted quería alguna pregunta más, ¿no? Algún caso práctico, algún caso más, ¿no? Bueno, es que quería algún caso más. Termino, termino. No sé si es demasiado concreta. Hombre, un poquito concreta, sí. Levantar un poco, por favor, en la voz, por respeto a los colegiados y ciudadanos que están viendo, digamos, vía web del colegio. Y tenemos el micrófono aquí, teníamos... Es el tema del centro de la economía para el gobierno de Antequera. El tema del anillo de Antequera. Es el tema del anillo de Antequera. Yo he participado en la primera fase del proyecto. Y un tema muy muy progresivo que se ha politizado. Entonces, se ha creado un ambiente muy hostil en el torno de Antequera. Es el tema del proyecto. Porque hay que hacer muchos problemas para el negocio de los empleos y para la registración del proyecto. Así, en los trabajos de Antequera. Entonces, si ese tema se contempla a la continuación de ese proyecto, para que se lleve a cabo esa hora que se usaba en eso, una ley de implementación, es un instituto de prueba para que también haya financiado, seguramente por el gobierno de Antequera. Si hay una inversión en una cosa y en una otra, antes el hecho del aeropuerto de Ciudad Real, si a lo mejor en vez de invertir en el aeropuerto de Ciudad Real, inviertes en un almacén para los residuos, no estaríamos ahora pagándole a Francia cada día. Bien, muchas gracias. Aquí hay los señores del fondo, por favor. Adelante, adelante. Soy Miguel Ángel Jorano, yo no soy teólogo, soy trabajador de Renfe Operadora, llevo 30 años en la antigua Renfe y ahora en Renfe Operadora. Y bueno, yo la verdad que a esta reunión venía la idea de que los tres ponentes puedan explicar un poco cuál es el programa electoral en materia de infraestructura. Ya hemos visto que hay un partido político que no lo tiene y no lo puede explicar, pero yo quisiera simmatizar algunas de las cosas que aquí se han dicho. En el año cuando el gobierno del Partido Popular dejó el gobierno, en materia de infraestructura de alta velocidad, dejó hecho 272 kilómetros. Madrid, Paragosta. 272 kilómetros, que no era alta velocidad, era como el tren de la fresa, iba a 160. No sé si recordamos los problemas geológicos que hubo con los famosos cocavones de Paragosta. El presidente de aquí, del colegio, lo conoce bien. 272 kilómetros se dejaron hechos en aquel momento. La red en materia de infraestructura, desde el año 89, del famoso Plan Felipe, en Plan Felipe de Cercanías, que algunos de la casa que hay aquí lo conocen, en materia de infraestructura, hasta la llegada del gobierno del Partido Socialista de Zapatero, nunca se volvió a hacer nada en materia de infraestructura ferroviaria, más allá de los 272 kilómetros que se dejaron bastante mal hechos en aquel momento. que en ocho años del Partido Socialista, uno de los... No te hace falta contestar a ti, ¿eh? ...de los débes que... ...está con la... ...está con la... ...está con la... ...está con la inspección que se ha hecho en materia de infraestructura. Hombre. No se ha apostado, no se ha apostado, no se ha apostado en absoluto, en absoluto por las mercancías y desde luego creo que lo que ayer se aprobó irá en esa línea, porque se han sacado todas, absolutamente todas las vías de los puertos, que es donde realmente, es donde realmente están las mercancías, es donde está el flujo de mercancías para poder... ...sacostrar. Por favor haga la pregunta, no lo más. No puedo, no es una pregunta, al final... Bueno... Es una pequeña ponencia. Estoy absolutamente de acuerdo que se han hecho algunas infraestructuras en materia de aeropuertos, que bueno, es mejor ni nombrarlas, es mejor ni nombrarlas, porque si no nos iremos todos a pasear por ellas, y yo creo que en política, en política se deberían de... ...cuando se diseñan un plan de infraestructura, si ver, bueno, hacerlas con más nacionalidad y con más coordinación entre las distintas administraciones del Estado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La última pregunta ya... Se han hecho infraestructuras en Barcelona, en Madrid... Vendo, vendo, luego, luego. La última ya pregunta, por favor, de la sala, el señor del fondo. Sí, Félix. Mi nombre es Félix Díaz, soy el secretario del sector ferroviario de UPC, de nivel estatal. Y yo, pues la verdad que venía con otra intención, de escuchar otras cuestiones, pero, bueno, yo quiero hacer unas reflexiones porque al final me voy a ir, como dicen en mi pueblo, peor que entrado. Y cuando digo peor que entrado, esperaba otra cosa, porque veo que ustedes, algunos de ustedes tienen un desconocimiento de los ámbitos y lo que hablaba antes, una persona que decía que, como decía, que había proyectos de infraestructuras en los municipios y con los autónomas, que los hacía el alcalde, el arquitecto, y no sé quién más, que no tenía ni idea por dónde debe ir a ir la ciudad. Sí que la tienen, porque hay otros intereses. Por eso digo que la tienen. Entonces, yo me gustaría, de verdad, hacer unos repuntes, porque voy a ir por orden de intervención. Alberto Camarero, de UPC. Estoy de acuerdo cuando habla de potenciar los temas técnicos, porque los técnicos, de verdad, son, como bien decían por aquí, los que al final ahorran a la hora de efectuar cualquier tipo de obra. Yo creo que hay una empresa en el ámbito ferroviario que es ADI, que yo creo que, si no me corrigen, hay aquí alguna persona que no es jubilada ADI, sino que es un personal de ADI, que es tan activo, es una persona que conoce la casa, y si lo que voy a decir es incierto, que se le mantén y que no lo digo. Yo creo que ADI, la empresa ADI, tiene técnicos, y doy cuenta de ello, por lo que respecta a ciertas cuestiones que han pasado. O sea, ADI, junto con Renfe Obradoras y alguna empresa privada de este país, tenemos la concesión del portarín de la América. Todavía no, se ha retrasado hoy tres meses. Se ha retrasado hoy tres meses. Hay que esperar al final. Pero lo tendremos, lo tendremos. Hay que llevar. Lo tenemos seguramente, si políticamente los franceses no aprietan donde no deben aprietar. En cuanto a un candidato, Andrés Ayala, del Partido Popular, ha hecho un relato que lo había elegido en un gobierno del Partido Socialista. Yo entiendo que en épocas electorales se hagan arañar los partidos políticos para arañar votos, el ilícito, y en democracia el ilícito, pero hay una cuestión, como decía antes... Por favor, vaya, estoy también terminando, porque no tenemos mucho tiempo. Espera, Carlos, espera, espera, aquí está el moderador. Vaya terminando. Yo lo comparto cuando... Carlos, Carlos, oye, por favor. Félix, por favor, sigue. No, 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 continúa, por favor. Termine usted, pero vaya terminando. Vaya terminando ya, vaya terminando, acaba ya. Yo creo que sí estoy de acuerdo en lo que traslada el portador del Partido Popular en lo que hace con respecto a la intermodalidad entre los modelos de transporte, porque creo que es el futuro de las conexiones, tanto ferroviarias como por carreteras, como por transporte a ellos. Y hay una cuestión que antes se ha hecho mención, que es de incorporar la iniciativa privada. La iniciativa privada ya está incorporada, porque en ciertas obras adjudicadas ya en CIF se han hecho financiación público-privada. Por lo tanto, eso está incorporado. Pero, ¿por qué le hace una pregunta para que le conté que no se cree? Sí que haya, oye, oye, por favor, oye. Vaya, por favor, vaya terminando. Vaya, Félix, por favor. Señor, ya no, corto la intervención. Gracias. Bueno, muchas gracias. Venga, oye, señores, por entrar a la mesa, vayan contestando. Ahora, vamos a hacer una ronda, ¿no? Sí, sí, pero me tengo que acabar, ¿no? Sí, sí, pero me tengo que acabar, ¿no? Una, 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 una. Sobre los comentarios, bueno, se lo ha comentado la señora Ayana, que comentará él. No, es comentario. El tema, sobre las preguntas un poco de la sala y después las... Bueno, es que ha venido el aquío, ¿no? Se ha aprovechado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba usted. No solamente la geología, sí, me parece que si no, se quedaba demasiado en los estudios geotérmicos, geológicos, desfazados. Y creo que el campo es mucho más amplio, creo que es una cosa que tiene en cuenta cuando se habla tanto de energía renovable, es que todo el mundo solo piensa casi en los molinos. Realmente, la energía geotérmica es un potencial que creo que hay que desarrollar. Bueno, se han hecho obras de cercanía, por supuesto, yo creo, y en el tema de las mercancías que se comentaba, yo he pasado antes mucho de encima, los puertos, sí que es cierto que se han salido las vías de los puertos, pero se han creado estaciones de transferencia entre ADIF, con convenios específicos entre la autoridad portuaria, y ADIF para el carácter de sofrío, olvidándonos que, sin olvidarse, perdón, que los puertos representan la mitad. ADIF es el primer cliente de Renfe, del tráfico de mercancías. Se han hecho cosas, yo creo que sí que se han hecho cosas, pero se han hecho cosas, como decía un poco antes, sin pensar. Y el dato al final es un dato bien claro, y es un dato que da miedo a todos y da pena, que es que el tráfico de mercancías en España está por debajo del 3% del tráfico interior. Algo que desde hace 10, 15 años, da igual, el partido que sea y el que tenga que ser, apuesta por la mercancía. Pero la realidad, ha habido liberalización en el sector, hay más empresas, ha habido medidas, se potencia la intermodalidad. Nosotros, nuestras propuestas son básicamente a potencial de intermodalidad, con puertos, con autopistas del mar, con tapos de marítimo corta distancia, pero no sé por qué razón, que habría que estudiar realmente, en Europa, el tráfico de mercancías aumenta y nosotros seguimos en la bajada, que sería un tema que hay que tener. Ahí, claro que tiene un aspecto maravilloso, es el problema, volvemos a lo que antes, que está mal dirigido. Eso es el problema. Y aquí ya empiezo un poco, empiezo por el señor Simán, que es lo que tengo a mi lado. Estoy encantado de hacer obra pública, soy ingeniero de caminos, los ingenieros que están en esas empresas que lideran el mundo se forman mayoritariamente en nuestra escuela, y esa señora ya la llevo también a uno de sus hijos aquí, porque aspiran a eso. Todos los españoles son los mejores. Pero, oiga, además de hacer obras, hay que pensarlas un poco, y es un poquito, pensarlas. Entonces, el tema del pifarro no voy a entrar porque un 99,9% me parece, algún día hablaríamos de datos, ¿no? Pero creo que tenemos una gran desolada. No nos tenemos que avergonzar, por supuesto, de haber invertido, de haber hecho cosas. Nosotros queremos ir invirtiendo, pero, como decíamos antes, planificando bien, por la planificación social que proponemos, y yo he hecho comentario, una planificación social, económica y financiera. ¿Qué trazo de lado me suprimirías? No, no, yo no... Ahora, no suprimiría ninguno. No suprimiría ninguno. ¿Qué puerto? ¿Qué puerto del Estado nos cargamos? No, no, a la hora. ¿Dónde lo hace? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué hay que invertir? ¿Dónde invertimos? Lo que decíamos, ¿invertimos aquí o invertimos en ese dinero a las minas de las mares? Un estudio real, de coste de oportunidad. Yo estoy encantado de hacer obras y en el trabajo también, porque creo que en un sentido común. Y en el caso del señor Ayala, hombre, el PDI, lo tengo, pero llamar a eso plan... No, no, no se llama PDI, no. El PDI era fuera un plan, el PID, llamárselo plan, yo lo tengo, me lo he estudiado, pero eso de llamarlo plan... Pues me parece que tienes la edición reducida, yo te la daré la buena. La tengo buena, pero verdaderamente hay pocos estadounidenses. Bueno, el PDI, no creo que sea lo más adecuado. Pero bueno, y no sé si... Ah, un tema que se ha tocado un poco y lo ha tocado el señor Ayala, creo que todos estamos de acuerdo y nosotros también lo proponemos, que es el tema de la movilidad urbana. Yo creo que hay que potenciarla, cercanías, la integración tarifaria, tener un buen transporte público, una buena... Ya no solamente un buen transporte público, sino también buenos accesos, desarrollo de los famosos busbaos, carriles de ocupación y verdaderamente crear un debate, crear un debate en las ciudades. Habrá que pagar peaje o no habrá que pagar peaje, pero eso debe ser algo que debemos apagar, no es que sea un tema que diga, yo hago peaje y nosotros no. Pero es que es un poco transparencia en la toma de decisiones, técnica y como comentaba antes yo con el presidente en la intervención, que en los países donde entran todos los colectivos, se dedican a aportar sus ideas, al final se toman unas decisiones más pausadas. Y yo creo que hacia eso debemos decir, pero por supuesto que sigamos haciendo obras, estaré encantado. Señor Simanca, muchas gracias, señor Madero. Señor Simanca. Bueno, yo he venido aquí a poner, no hablar de mi libro, pero también he venido a aprender, y aquí ya se aprende. Yo me llevo la idea de que algunos técnicos se sienten infrautilizados en la planificación y en la ejecución de infraestructuras. Se lo llevo el bagaje y vamos a intentar resolverlo, porque coincido en el diagnóstico y coincido en que esto ya resolva. Respecto al asunto del Mercurio, estoy deseando escuchar la respuesta del señor Ayala, que era quien iba dirigida la respuesta, para hablar inmediatamente con mis compañeros de Ciudad Real sobre lo que él diga. Pero yo imagino que cuando la señora Narbona no actúa de una manera sin planificar, yo imagino que habría ventajas e inconvenientes. Y todo sería cuestión del equilibrio. Y probablemente, bueno, pues junto a argumentos de carácter económico, ¡Uy, pero déjeme usted hablar! Claro, imagino, ya avanzo, que no soy experto en la materia, imagino que junto a argumentos a favor de carácter económico, en relación a posibilidades de desarrollo futuro y de empleo, pues habría también algún condicionante ambiental a estudiar. Y a lo mejor también habría que tenerlo en cuenta. No, no sé, yo solo digo que yo conozco a la señora Narbona y no adopta decisiones a la ligera. Aunque en este caso pudiera haberse equivocado, no lo cuestiono. Desde luego, de acuerdo en que el Estado debe dar ejemplo en cuanto a la implementación de infraestructuras inteligentes en la energía energética, y a lo largo del cabo se lo escucho muy a menudo, es una de las grandes revoluciones pendientes, la energía renovable, la energía eficiente, es algo con lo que hemos pensado poco todavía en este país, pero tenemos que darle una pensada en serio a ese asunto. También de acuerdo en que la estructura radial de nuestras infraestructuras no ha sido una estructura generalmente eficiente, ha sido ineficiente y se ha acomodado a poco a la realidad territorial, a la realidad sociopolítica del país, pero también creo que hay que reconocer que desde la transición democrática a esta parte, con todo tipo de gobiernos, se han intentado hacer esfuerzos en el sentido de corregir esa radialidad y de generar un mallado en red. El corredor del Mediterráneo, que se aprobó ayer, es un buen ejemplo en ese sentido. Bueno, estoy también deseoso de escuchar la respuesta del Partido Popular en relación al trasvase del Ebro, ya saben ustedes cuál es nuestra posición, pero vamos a escuchar. ¿Qué es cuál? ¿Eh? ¿Qué es cuál? Bueno, ya lo sabes. No. No. No te lo han preguntado a ti. En respecto al anillo ferroviario de Antequera, una cosa es que yo tenga mi programa, no me tienes que preguntar detalles. Cuando hagas tu programa, pues estarás en condiciones de preguntar a los demás cosas. Perdón, la broma es que no conocemos desde hace demasiado tiempo. En relación al anillo ferroviario de Antequera, en relación al anillo ferroviario de Antequera, nuestra posición es básicamente de profundizar en ese proyecto. Nosotros tenemos muchas esperanzas en que pueda aportar mucho de ese bagaje técnico y de planificación que se está reivindicando aquí, porque este tipo de cosas son las que nos ayudan a pensar, nos ayudan a pensar antes de actuar. Yo creo que habría que profundizar al respecto. Espero que el próximo gobierno sea socialista y lo continúe. Y si no, pues espero también la respuesta del señor Ayer en ese sentido. Bueno, sobre, ya termino, respecto a los amigos de la Unión General de Trabajadores, claro, las cosas que han dicho me han generado bastante bien y no voy a cuestionarlas, ¿no? Sobre todo aquello de la necesidad de coordinar a las administraciones públicas. Es verdad, en materia de infraestructura se requiere una planificación, sí, y una planificación coordinada, sobre todo. Esto de que cada cuadra haga aquí su aeropuerto, su puerto, su autopista y tal, y yo quiero exactamente lo mismo que hay al lado. Esto requiere de una capacidad de planificación coordinada que a lo mejor está por encima de las posibilidades y de la flexibilidad de nuestro Estado. Nos hemos acostumbrado a que la autonomía supone compartimentación estanca en algunas decisiones y quizás haya que revisar algo al respecto, ¿no? Pero, bueno, colaboración público-privada, sí, pero con condiciones, desde luego la transparencia, el interés general ante todo, y, bueno, más planificación, más sentido común, yo no lo voy a poner bien, pero esto, lo que ocurre es que yo siempre diría en los análisis políticos, por hacer justicia con nosotros mismos, como país, un poquito de ponderación, es decir, que las obras públicas que hemos hecho en este país las hemos hecho sin pensar, es un poco exagerado, algunas sí, pero en general, yo creo que ese es un diagnóstico, un diagnóstico ponderado, es decir, en general, no se nos ha dado mal en estos 30 años, no se nos ha dado mal, no tenemos los peores aeropuertos de Europa, ni tenemos los peores puertos, ni el peor ferrocarril, hemos hecho las cosas razonablemente, que se nos ha ido la mano en algún ámbito, que teníamos que haber dedicado más pensamiento, más esfuerzo y más dinero al transporte ferroviario de mercancías, indudablemente, indudablemente. Ahora, ¿por qué la carretera? La carretera tiene mucho atractivo, la carretera tiene un atractivo extraordinario en materia de flexibilidad, tiene unos costes ambientales brutales y de otro tipo, en materia de seguridad, por ejemplo, pero es una competidora difícil, la carretera, y es verdad que no hemos sido capaces, entre todos, sector público, sector privado, operadores, porque el resto de operadores está abierta a la participación privada para el transporte de mercancías desde hace mucho tiempo y no ha habido ahí participación de las empresas en modo alguno suficiente, ¿no? Y, en fin, ahí tenemos que hacer un esfuerzo, un esfuerzo global, entre todos. Pero, si el análisis es ponderado en el sentido de, no se ha faltado algo de planificación, de análisis técnico complementario al análisis político, yo lo acepto. Bueno, decir que hemos hecho en general las horas sin pensar, eso no, porque no es justo, no con el Partido Socialista, no es justo con el país, y creo que en general se ha hecho un buen trabajo. Bueno, termino agradeciendo la invitación y el ambiente, y en serio, yo he aprendido mucho esta tarde. Muchas gracias. Gracias. Señora Ayala. Pues sí, muchísimas gracias. Yo también quiero sumarme a las palabras del señor Simancas en cuanto al debate y a las reflexiones que se han hecho por parte de todos y también las reflexiones que hemos hecho los ponentes que estábamos aquí encima de la mesa. Yo quisiera, pues, puntualizar dos o tres cosas simplemente. Es evidente que estamos ante un reto futuro, es un reto distinto, es una situación en la que el país no se encuentra como no se ha encontrado hasta ahora. Las crisis anteriores no son comparables y el Partido Popular ya tuvo que coger el país en el año 96 en una situación bastante crítica, pero la del año 2012 no tiene nada que ver con la del año 96 y, por lo tanto, yo creo que el esfuerzo que los ciudadanos tienen que pedir al Gobierno, pues, es un esfuerzo elevadísimo, es un esfuerzo amplísimo. Y el respaldo y la responsabilidad de los grupos políticos, pues, de la oposición a quien le corresponda y del Gobierno a quien le corresponda, sin significar a nadie, pues, yo creo que se va a ver plasmada la madurez de nuestra clase política y la madurez de nuestra ciudadanía se va a ver plasmada en la próxima legislatura. Y en el campo de las infraestructuras, que es lo que hemos venido a hablar, con programa y sin programa todos hemos dado nuestra opinión. Quiero decir con esto que tampoco nadie ha especificado las cuestiones de su programa. Quizás sin programa el que más haya profundizado haya sido yo. Por lo tanto, vayamos por partes en todos los temas. Y, claro, en cuanto hablamos a nivel ciudadano, con independencia de la dimensión, esta es la dimensión de la movilidad urbana, yo me alegro que el representante de UPyD lo haya significado, pero tenemos que llegar también un poquito más, tenemos que llegar a ver que los modos de transporte, pues, sean la auténtica combinación, es decir, esa intermodalidad se transforme en una combinación para el ciudadano fácil. Y ahí nosotros, pues, creo que debíamos de esforzarnos todos en llegar al billete único. Es decir, ese... Pues nosotros también y sin haber traído el programa, qué casualidad. Entonces, quiero decir que... No, pero lo he dicho yo el primero, aquí no lo ha dicho nadie. Y que, evidentemente, eso tiene que responder a unos conceptos de infraestructuras que tienen que estar al servicio del ciudadano. Eso está claro. Y está claro también que no podemos parar la infraestructura y está claro que tenemos que seguir andando. Y ha dicho una cosa, señor Simancas, que yo le agradezco que lo haya dicho, se ha dicho también por un interviniente. Y vamos a decir, muchos partidos políticos, por no decir todos, hemos estado haciendo esfuerzos desde que la infraestructura se concibe en los términos actuales, es decir, desde que la Unión Europea nos puso el libro blanco, nos dio los grandes rublos de lo que eran los principios, y es la superación del concepto radial de España. Insisto, no es la primera legislatura que se habla de eso. La del Partido Socialista tampoco ha sido la primera. La del Partido Popular también la hizo. Y yo dije en esta casa, en otra ubicación, dije en esta casa, bueno, pues que esa red mallada viaria, incluso ferroviaria, pues era algo que teníamos que seguir haciendo. Y yo quiero aquí decir, porque lo hemos hecho todos los partidos políticos, es decir, lo hemos hecho todos los gobiernos, que la vía de la plata se ha culminado por todos los partidos y une en este momento Asturias con Huelva, la une en una red de unas características bastante serias e importantes y vertebra. Que el corredor mediterráneo que se ha citado, pues ahora se define como corredor mediterráneo, pero también es cierto que esa conexión, no voy a decir lo que el señor Simán, que está pensando que voy a defender uno de los proyectos prioritarios que estableció los días de palacio, no me voy a adelantar, o sea, me voy a ir más atrás, pues esa conexión ya existía anteriormente con la red convencional y la hemos tenido, luego se incorpora a los proyectos prioritarios para que sea AVE, lo que es una parte de la red de AVE española, y ahora cuando aparece la iniciativa Fermet, que ya es algo más, que no es una cuestión española, afortunadamente, porque una pincelada, señores, lo que se aprobó ayer, que no se ha profundizado bastante, y alguien se tenía que terminar de leer bien los papeles de Bruselas, yo los he traído por si alguien me preguntaba, es más importante porque supone la colaboración de España con Europa, lo que supone de nuestro aporte a lo que sea un Producto Interior Bruto General y las capacidades nuestras de cohesión. Bueno, pues ahí ahora, como hemos tenido parte del corredor mediterráneo, y esta parte en función de esto, ha habido capacidad de cumplir con los principios que ha objetivado Europa, y que ahora nos ha puesto nodos logísticos, volumen de población, y volumen de movimiento de teos por parte de los puertos, que son los que han justificado el que el corredor mediterráneo haya salido hacia adelante. A través del nuevo reglamento, por lo tanto, yo creo que el esfuerzo de superar la red radial es largo, está en el frontispicio de las políticas de infraestructura de este país, y eso yo creo que que hay que decirlo en honor de la verdad. Yo tengo que hacer dos comentarios sobre dos cuestiones que ha dicho el señor Simancas. Una de los modificados. A mí me parece que la cultura del modificado es una cultura horrorosa. La cultura del modificado es una cultura en la cual la responsabilidad está en la administración y en las empresas. Quiero ser gráfico y breve, no es admisible que una administración pública adjudique un contrato que es, además de peaje en sombra, como son las autovías de primera generación, lo adjudique con un 46% de baja. Pero no es admisible ni que el licitador presente la baja ni que la administración la adjudique. Ninguna de las dos cosas es admisible. Por lo tanto, todos tenemos que mirarnos, abrir la chaqueta y decir, señores, vamos a ser serios a la hora de... Y, con cariño, que los modificados sirven para que las empresas españolas se lleven obra, me parece que debería de borrarse de las expresiones de la página web que se hayan visto. ¿Eh, señor Simancas? Pero, bueno, no voy a entrar más aquí porque no quiero que se siga hablando de ese tema. Porque tal. Y en cuanto a la colaboración público-privada, que sí me gustaría hacer un matiz. Mire, la colaboración público-privada no la hemos inventado en España. La colaboración público-privada nos viene del mundo anglosajón, fundamentalmente de Inglaterra, y nos vienen con bastantes métodos financieros. Nos viene con peaje en sombra, los adotools, nos viene con canon de disponibilidad, nos viene con canon a la demanda, nos viene con peajes blandos, bueno, viene con la concesión de obra pública, en la cual España sí que fue pionera de la ley de obra pública del siglo XIX y que dio lugar a las concesiones, y luego la ley del 60 y del 64. Pero, lo que tenemos que tener claro es que cada financiación sirve para un tipo de obra. Y yo lo que he criticado y he dicho que el Partido Socialista que se ha abrazado a última hora a la financiación público-privada, trata de aplicar, ha tratado, afortunadamente no ha salido, ha tratado de aplicar lo que es el canon de disponibilidad a la obra ferroviaria. Perdónenme, canon de disponibilidad supone que el propietario de la infraestructura recibe, que es el concesionario, mientras dura la concesión, recibe un dinero por tener disponible para el usuario tal infraestructura. ¿Eso qué justificación tiene? Pues mire, tiene justificación en los hospitales, en los cuales el gasto es pequeño, perdón, en los cuales el gasto de oferta por la prestación del servicio o bien del quirófano o bien de la cama es limitado, equitinero y el índice de ocupación pues es muy elevado. Cuando tú ese sistema de financiación que insisto es de una financiación reducida y una altísima no solamente de ocupación sino rotación lo llevas a los ferrocarriles que el coste es elevado, aquí se han dicho los costes de construcción entre 10, 15 o 20 según la orografía de millones por kilómetro para que pasen dos trenes al día el modelo financiero se ha caído por los suelos. No responde. Ahí es cuando yo digo eso que hay que elegirlo muy bien. Y una referencia a los peajes en sombra. Señor Simancas afortunadamente yo puedo decir que la primera obra de peaje en sombra que se hizo en España se hizo con una ley que yo propuse ¿Ah, fue tú? Sí, sí, la primera ahí fui yo. Se hizo en una ley en la comunidad autónoma de Murcia y que dio lugar a una autovía que es la de Murcia Caravaca ojo señor Simancas que esto todavía no lo ha escuchado usted de mí hasta ahora en la cual se hizo un estudio de rentabilidad económico-social previa que dio unos parámetros similares en aquel momento a los ingleses y que cuando se terminó de construir la infraestructura el día que se puso en marcha alcanzó ya niveles superiores de rentabilidad social y económica que las que se habían previsto en un buen estudio económico por lo tanto hay vale, pues es posible pero lo que sí le digo es que haciendo las cosas bien el modelo de financiación adecuado consigues satisfacer necesidades sin unos sobrecos importantes por ejemplo Peaje en Sombra ese ejemplo y también la M45 aunque ahora mismo está en una utilidad menor y también la autovía de los pantanos que eso no tiene bien bueno, dicho eso dicho eso yo quería terminar señalando una cuestión y admitiendo por supuesto y recibiendo todos los comentarios que se han hecho pero nosotros a nosotros se nos olvida los avatares que ha tenido el ferrocarril en España o sea, fue el año 84 y no fue del 96 al 2004 cuando se cerraron el mayor número de corredores en España y no fue un gobierno del Partido Popular y no fue quien que limitó los niveles de actuación de Renfe cuando el Partido Socialista entró en el poder se encontró el AVE a Toledo que lo inauguró a los 50 días algo habría hecho el de Lérida que también estaba hecho no solamente a Zaragoza y gran parte de la infraestructura a Tarragona a Tarragona quiero con eso decir que hacer la foto fija del minuto cuando le interesa pues es arriesgado es arriesgado porque no se hace 100 kilómetros de AVE no se hacen en 50 días por lo tanto esas cuestiones pues hay que hay que saber medirlas un poquito y en cuanto a los intereses que tiene el señor Simancas de que yo me pronuncie yo no he visto ah pues no me pronuncie sencillamente no me pronuncie vamos a ver en cuanto a los residuos mercuriales yo no conozco ese proyecto y le prometo que me voy a enterar perfectamente y lo vamos a valorar como dice el señor Simancas lo vamos a valorar como él dice los pros y las contras que tenga en cada momento y se tomará una decisión gracias señor Simancas por la puntualización en cuanto al trasvase del Ebro nosotros hemos dicho y ya lo dijimos en las elecciones locales y autonómicas en nuestro programa y lo decimos y lo volvemos a repetir que nosotros retomaremos el plan hidrológico nacional porque el plan hidrológico nacional entre otras cosas no solo contenía el trasvase del Ebro que fue el emblema con el cual se utilizó para derogar el plan hidrológico nacional pero se derogó entero no solo el trasvase del Ebro es decir que lo que no se ha dejado ejecutar pues son los 6.000 millones de euros 6.500 millones de euros que en aquel momento estaban previstos para la ordenación de regadíos en Aragón que evidentemente son imprescindibles hacerlos para tener una auténtica vertebración una cohesión y una justificación de las cosas la gravedad que supuso en su momento la derogación del trasvase del Ebro fue que se puso en cuestión también el trasvase del Tajo cosa que no se ha dicho y que ha tenido y que nos ha llevado a unas situaciones también delicadas es decir que cuando se toman algunas decisiones en las que luego hay que saber si se recoge los riesgos que se abren son importantes y hemos sufrido un riesgo después de 25 años de paz absoluta tanto de emisores como receptores del agua del Tajo pues se nos ha abierto un conflicto que bueno gracias a Dios está bastante zanjado y nosotros decimos que estamos de acuerdo en que haya el concepto de cuenca única y que se respeten las competencias estatales en cuanto en cuanto a la cuenca única y evidentemente con un derecho de la cuenca emisora a tener las reservas que su plan de cuenca acredite que necesita y eso es la posición del Partido Popular así de claro el anillo de Antequera ya con esto sí que termino el anillo de Antequera es una obra que con independencia de que haya intervenido en los estudios en los estudios geológicos es una obra es un proyecto artificial quiero decir cuando de pronto se vio que había un dinero que Europa tenía que invertirse necesariamente en una en una comunidad autónoma de objetivo uno es decir de las que admitían fondos de cohesión pues se eligió Antequera para ponerla allí y aquí me parece que hay señores de Adif que saben suficientemente que eso es así por lo tanto claro hay hay un un cheque hermano o sea hay una unos intereses distintos en una y otra hay una inversión que no se debe de perder que es importantísima de verdad que está en el entorno de los 500 millones no creo recordar pero luego hay toda la cuenca de Antequera que tiene una explotación espectacular en la que se está poniendo en tela de juicio su mantenimiento de olivares etcétera por lo tanto no 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 por lo tanto ustedes son los que la han llevado y nosotros no conocemos ningún fundamento de esa de esa no 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 señor Simáncar cuando analicemos y ustedes nos lo enseñen y nos lo entreguen porque nos lo van a entregar nos entreguen la documentación y nos entreguen la documentación en ese momento se verá cuál es la verdadera la verdadera relación en el coste-beneficio que tenga ese y lo último y lo último hombre con el anillo de Antequera ustedes tampoco sabían lo que van a hacer al futuro lo último y con esto sí que termino el transporte de mercancías en España que se ha incidido por mis dos compañeros por ferrocarril el transporte de mercancías por ferrocarril todos también decimos el aumento de tal y siento decir lo que voy a decir ahora el operador el operador ha sido el que no ha funcionado pero hay más operadores perdón los demás operadores tienen primero una limitación en cuanto a la tal una participación del operador estatal en todas las sociedades y si lo no perdón que no es cuestión menor y en tercer lugar una disponibilidad por parte del operador principal de todos los surcos y que son los que han tomado las decisiones perdón yo no 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 perdón yo digo que aquí y lo digo con toda claridad que aquí nosotros tenemos que mejorar clarísimamente la gestión la gestión se le ha echado la culpa a que el pasajero impide a la mercancía cuestión que es parcialmente cierta se le ha echado la culpa a las faltas de puntualidades se ha echado la culpa a que se pierde un ferrocarril en 70 kilómetros una semana eso lo he oído yo y me lo han demostrado por lo tanto todo el mundo tendremos que tentarnos la ropa y esa gestión de la que aquí se significa como el elemento fundamental para la gestión de infraestructura también trae la red nada más y muchas gracias muchas gracias a todos doy las gracias al señor camarero y deseo que forme bien al hijo del señor Ayala porque se ponga usted su prestigio yo también al señor Simancas que vende usted muy bien este libro que estamos publicitando directamente y al señor Ayala que siga reivindicando con éxito el cantón de Cartagena muchas gracias muchas gracias vamos a hacer una foto a todos vamos a hacer una foto a todos sí vamos a hacer más audio audio bueno aprovecho para igual es una trajeta que lo van a hacer